A más todos. Nos ha caído muy bien que hemos jugado bastantes partidos ahora último. Ha hecho el round robin Pablo, que a mí, bueno, en lo personal me ha caído súper bien. Estoy con mucha más confianza y la verdad que si me da la oportunidad de jugar, me siento en muy buenas condiciones. Decía Pablo que hoy la situación la encuentra un poco equiparada entre todos los jugadores de la selección. ¿Tú cómo lo sientes? Creo que, como él dice, tiene un bonito problema. Ahora no sabe quién poner porque todos, no es que alguien esté jugando mal, sino porque todos estamos jugando bien. Y ya son cosas mínimas las que las va a hacer que él se decida. Entonces, bueno, ponga quien ponga, creo que tenemos una ventaja de jugar de local. Y bueno, hay que hacerla prevalecer. ¿Qué conocimiento tienen de México, más allá de que individualmente los conocen por el hecho de que se cruzan en algunos torneos? Bueno, la verdad es que no te sabría decir mucho porque sí los conozco, pero los he visto jugar en otras condiciones. En altura, en bola que no tiene presión, cancha dura. Entonces, acá es otro tenis, literal. Entonces, yo creo que por ahí es que podríamos sacar ventaja. Y hemos jugado varias copas de divisa acá en Lima y las últimas dos han sido acá en el Terrazas. Así que yo creo que ahí podemos sacar esa ventaja.